¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os tengo la demo de Zip Graveyard Simulator. Sinceramente, esta demo la jugué en Twitch cuando salieron todas las demos de Steam. Y la verdad que no tenía nada para subir, pero he visto la grabación que tenía de este juego. He dicho, hostia, voy a subirlo por si le interesa a alguien. Y el juego va de eso, de desmontar o desguazar barcos, ¿vale? Vamos con un martillito, consiguiendo materiales, luego donde podemos mejorar las herramientas y otras cosas, ¿vale? Recuerda que esto es la demo, no sé el juego completo, no sé cuándo saldrá. Seguramente cuando salga, saldrá un poco diferente, siempre pasa lo mismo. Y seguramente un poco mejorado. Y nada, espero que os moleste este vídeo, si así dejad un buen ligazo, comentad lo que os parece y os dejo con el vídeo. ¡Bienvenido a Zip Graveyard Simulator! Hemos preparado una breve demostración con características principales para que las experimente. Después de desechar dos barcos y explorar el pueblo. El estado presentado del juego no está terminado y puede cambiar en el futuro. Disfrutar, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Hostia, me estás diciendo! Podemos explorar el barco, romperlo y coger cosillas. Podemos comprar cosas. Podemos comprar nuevas herramientas como siempre. Upgradear. Nuestras herramientas. ¡Venga! Vale, esto es ya. Pues eso, vale, perfecto. Desmantelar. ¿Qué es esto? Me lo esperaba de otra forma del juego, tío. Vale, tenemos que destruir... Vale, vamos a darle a estas cosas. ¿Puedo? ¡Toma! ¡Rápete! No, tengo que ir... Me he marcado un sitio, vamos para allá. ¡Ábrete! ¡Ah, aquí puedo dormir! ¡Ah! O sea, vale. ¿Por qué duermo en un desierto con barcos? ¡Y gente! Vale. Colecciona materiales. Vamos para allá. Creo que tiene un problema de pulgar. Sí, lo tiene como muy grande, ¿no? O sea... Sí, es muy raro. Pero es muy raro. Se lo han estirado ahí. ¡Hola, señor! A ver. Vale. Coño de ruido más raro. Vale, vamos a darle. ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale! Vale, ese es un... Vale, no está mal. No está mal. Y esto... Mira, más mierda por aquí. Ah, tengo que romper todo. Pero este barco está bien, ¿no? No es súper reciclar. Vale. No, se ha roto eso y no sé si hacía falta romperlo. ¿Pero qué es esto? Vale, es que no lo estoy entendiendo nada. ¡Eh, topami! ¡Gracias! No, esto es mío. Ah, no. Tengo que vender el material en el market. Vale. Me da 30 de experiencia. Vale. Aquí pone story material sin car. Entonces igual... ¿Tengo que venderlo todo? 300 pavos, venga. Ya está. No hay ni sonido. Weiss out. Vale, aquí este es el vendedor. Siempre hay ganzúas, tío. Cago en la hostia. Compro. Vale, puedo cortar. Vale. Me parece que faltan sonidos. A ver, compra una nueva perk. Grade tool shop. Tool shop. Tengo otro. Este mismo, tío. Qué mal da. Y ahora tengo que ugradear... ¿Cómo? ¿Dónde? A ver. Vale. Entonces hay que ugradear... Aquí. Pero no tengo dinero. Se necesito dinero. Es eso, ¿verdad? Lo que hay que aumentar. Bueno, vamos a coger material y demás. ¿No hay otra cosa que hacer? Está todo en la mierda, eh. Entonces ahora, ¿cómo sacamos...? Hostia, estoy muy perdido en este juego, tío. Ah, esto es. Con la Q. Vamos a cortar. ¿En serio? Pero si debería de poder, ¿no? Ah, coño. Hay que mantener. Vale, 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 vale. ¡Toma! Joder, me toca la chata primero. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Tiri, tiri, tiri! ¿Es que hay algo que pueda hacer? No, ¿verdad? Vale. Vamos al barco que está para allá. Y el coche también. Eh, eh, mira, 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 mira. ¿No tengo esta mira? No. Vale. ¡Toma! ¡Chacarrera profesional, loco! Dios, como suena, ¿no? Voy reventando a esto, tío. ¿Por qué no? ¿Y esto no puedo reventar? No. Esto sí. ¡Coño! Coge eso. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, yo creo que ya. Vamos a ir aquí. Dime que puedo conducir. No, pero puedo encender algo. Ah, sí que puedo. ¡Bron, bron! ¿Para que vuelco? Corrí. Joder, ¿no puede morir? Dios, qué duro eres, loco. Vamos a ir de aquí. Ah, no puedo salir de aquí porque he estado en la puerta, puede ser. Sí. ¡Jeje! A ver, señor. No, tengo que vender cosas primero. ¿Cuánto necesitaba? ¿300? 500, chaval. ¿Y cuánto tengo? 259, madre mía. ¡Hola, señor! Venga, te doy todo esto. En el coche tengo más. A ver. Steely Cooper, espero tener ahí. Cojo todo esto. ¡Coño, me he rayado! A ver, señor. ¡Eh, ha ascendido! ¡Eh! O sea, espérate. Le estoy pagando a él para que se haga su... ¿Qué dices? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Por qué le pago yo a él para... Creía que era para mí, yo qué sé, para la casa, para hacer algo. Y lógico, tener que emplear la tienda para que venda cosas así. Al menos te lo dejan más económico, no lo sé. Sí, sí, sé que puedo comprar más cosas. Ahora que me pide, eh... Encuentra... Encuentra la camina al almacén. ¿Un almacén? Ah, no, es aquí, joder. Madre mía. Ah, por aquí. Triqui, 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 triqui. ¿Se hacía de noche cuál era esto? ¡Uy, cuánto material hay aquí! Nos vamos a forrar. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh, alcohol! ¡Uh! No me cabe. Tenía que lo dejan en el coche. ¡Fuck! Pues igual te voy a volver al coche porque igual ahí me dice que... Bueno, da igual. Voy a ir. A ver, se va por aquí. ¡Viva, qué hostia me ha dado! Ahora aparecen zombies por aquí o algo. ¡Joder, está todo lleno de material! ¡Tú esto hay que desguazarlo! ¡Bloqueado! Aquí. Vale. ¡Rompeti! Hay que destruir todo, hombre. Todo, todo... No lo sé. Hola. No puedo. Ah, necesito una sierra, chaval, para poder entrar ahí. ¡Lol! Me toca comprarla, sí o sí. Bien, no puedo golpear eso hoy. Me cago en la hostia. ¡Guau! Me toca comprar, ¿sabes? ¿Vale? Tiriti, tiriti... Hello. ¿Te lo vendo todo? Es que no lo sé. 500... Bueno, va. ¿Me puedes dar la cortadora, señor? Bueno. Gracias. Venga, hasta luego. Venga, nueva máquina. ¡Brum, brum! Me voy a pasar para abajo, así que no me hace falta más. ¡Toma mí, toma 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 mí. Jim encuentra y revienta el motor. ¡Toma! Este juego es Graveyard Simulator. ¡Toma! ¡A tu casa! Ahora sí que se abre. No hay más mierda por aquí para mí. Exacto. ¡Pues la escalera! Eso será la Zen, sí, es súper grande, ¿eh? ¿Lo has visto? Vale ¡No! Ahora necesito comprarla, fucking... ¡Joder! Que lo hacen apuesta, ¿eh? A ver A ver, esto por aquí... ¿120 tengo? ¡Uh, sí que puedo! ¿Pero se rompe? Espero que no Uf, y este martillo telita, ¿eh? Hola, señor, te voy a vender todo lo que llevo encima Dame dinero ¿Compro un nuevo martillo? ¿O puedo mejorar algo? Ah, no, será con skills Espero que no te staffen A ver Vale ¡Tengo cinco! Venga, hombre, tócate los huevos Ahí estamos ¡Helo, motorcito! Te voy a reventar ¡Uh, por lo menos para que lo he comprado! Pero montaba esas cabellos, ¿eh? ¡Buena, Gonzalo! ¿Qué tal? ¡Nuevo nivel, tío! ¡Bien! Eso es lo que ha cerrado de prueba de Fallout 4 Sí, ¿no? Todos los juegos ahora usan ese sistema Que la verdad es que podían inventarse algo bueno Ah, ya está Sí, ya me dice que me puedo Puedo terminarlo ¿What? Pero ya me rompo todo Toma ahí Para que explotes Jo, está muy dura el agua No puedo lanzar el coche por el agua ¡Qué pena, tío! Está muy dura Voy a meter el sistema de comercio Está bien, a lo mejor que... Sí, no sé No sé lo que le meterán Pero esto es una demo Igual seguramente lo mejorarán ¡Oh! Ha frenado Solo con la puerta de la E Ha frenado ¡Venga! ¡Nos vamos a dormir! ¡Gracias por jugar! Hostia, qué cortita ha sido, ¿no? Tú... Mantén un ojo en los futuros de vlogs Y toda esa mierda ¿Qué pone aquí? A ver qué dicen que van a poner Contratación de trabajadores ¿Ves? Esto es, esto es Para que trabajen para ti Desmantelamiento de partes enteras de los barcos Combinar y fundir materiales Diferentes tareas a realizar Nuevas formas de desarrollar tu personaje Nuevas herramientas para... Más posibilidades de destruir barcos Nuevos edificios y mejora Gran variedad de naves para desbloquear ¿Vale? No está mal Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo La verdad es que el juego Está decentillo No es la hostia Pero ya veremos cuando salga completo Porque siempre, como he dicho al principio Cambian muchas cosas Igual mejora más Y es más divertido Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Y así dejar un buen ligazo Como todo que os haya parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!